El efecto AHA o Eureka es en ese momento en el que las soluciones a un problema llegan de forma repentina. Casi todos los seres humanos han experimentado el efecto AHA al menos una vez en la vida. Este efecto AHA se da cuando hay un problema, generalmente grande, en el que se invierten horas pensando sin entender cómo resolverlo, pero de repente la solución aparece como por arte de magia. ¿Cómo ocurre el efecto AHA o Eureka? ¿Qué sucede en el cerebro en ese momento? ¿De verdad es algo repentino o subyace a alguna otra causa? Algunos estudios sugieren que hay emociones previas a ese maravilloso instante en el que las cosas se aclaran. La expresión Eureka proviene del griego Eureka, que significa lo he descubierto. Es muy conocida la historia, según la cual el matemático Arquímedes de Siracusa pronunció esta exclamación luego de que una gran idea vino a su mente y que hoy se conoce como el principio de Arquímedes. Así, en la actualidad quienes desean celebrar un gran descubrimiento o la salida a un problema, también suelen exclamar la famosa palabra Eureka. Paradójicamente, este momento de destello suele venir cuando la persona ya ha dejado de pensar de forma obsesiva en el problema. Es entonces cuando de forma asombrosa aparece la visión, como también le llaman o esos segundos de epifania o revelación. Este efecto AHA podría atribuirse a una experiencia en la que la memoria tiene una participación importante. No obstante, no todos los autores que han abordado el fenómeno han llegado a un consenso al respecto. A esta experiencia o efecto también se le ha denominado insight, el cual es un término empleado para dar cuenta del proceso, por medio del cual los problemas que antes no tenían solución la comienzan a tener. De modo que, una persona que hace insight puede resolver un asunto con más precisión que quien no lo hace. ¿El efecto es de verdad una experiencia repentina? Muchos se han preguntado si realmente este efecto es una experiencia que se da de repente o si hay un estado de preparación que le antecede. La interrogante no es nueva. De hecho, hace ya mucho Luis Pasteur había comentado que el azar favorece solo la mente preparada. Es decir, que ese esclarecimiento del efecto AHA cuenta con una mente entrenada. Tomando en consideración los estudios más actuales, se podría considerar que hay una actividad cerebral que es previa a la resolución del problema, y si esto es así, entonces muchas personas podrían prepararse para tener ese momento increíble. Quienes hacen insight, por ejemplo, suelen tener una actividad cerebral mucho mayor en las áreas del lóbulo temporal y frontal, relacionadas con el procesamiento de conceptos y otros aspectos cognitivos. Una investigación titulada En busca de la experiencia del efecto AHA descubrió que la mayoría de los participantes involucrados habrían vivido muchas emociones antes del dichoso momento. Una persona entonces podría tratar de introducir modificaciones en la línea de pensamiento en esos momentos en los que se sienten vencidos por un problema, y permitir el flujo de otros pensamientos que no sean relevantes al problema en sí. La emoción más informada fue la de la felicidad, por lo que el estudio, tras aplicar varios experimentos, concluyó que las emociones positivas son las que están más cercanas a este estado de cognición. Si lo que se desea es vivenciar esta experiencia, en primer lugar, es recomendable desactivar la atención y comenzar la tarea de escucha interna, ya que cuando no hay agentes externos que distraigan, la mente puede recibir mejor esa idea fenomenal que está esperando. Igualmente, es aconsejable estar en un lugar tranquilo, así como Arquímedes se encontraba tomando un baño en la tina antes de su hallazgo, el silencio también es un recurso importante en estos momentos. Por último, conviene aprender a desarrollar un pensamiento creativo o divergente, es decir, estar abierto a todas las posibilidades, incluso aquellas que jamás se hubiesen pensado, pues al final de esto trata el momento o efecto ajá. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.